Siempre la última, cualquiera que tenga que ver con momentos de violencia excesiva. Amor, todo lo que tiene relación con el amor, con el corazón, nunca lo diré. Odio que la gente hable de gran hermano sin verlo, es algo que no consigo acostumbrarme, y lo siguen haciendo, siguen hablando de gran hermano de oídas. Gran hermano hay que verlo para juzgarle. El último, siempre el último, porque como siempre damos el 100%, pues siempre el último. Porque somos imprevisibles, que es una palabra que inventamos nosotros, casi casi no existía ni en la Real Academia. Porque aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque somos divertidos, porque te reirás, porque sentirás, te apasionarás, incluso te aburrirás. Todo en gran hermano. Un concurso de convivencia, donde los concursantes son un grupo de valientes que nos dan su vida para que nosotros vivamos la nuestra.